Bueno, ahí está el llanto de Francisco Melgar, ¿no? El técnico de la reserva de Sporting Cristal junto a Lucho Iola Bueno, qué lástima, realmente, mucha pena lo que ha ocurrido con Jair Cravijo Jugador de Sporting Cristal que ha perdido la vida en el mismo terreno de juego del estadio de Urcos ¿Qué podemos decir? La verdad, simplemente José, lo que hemos venido manifestando Que el torneo de fútbol peruano es muy riesgoso Porque hay que ir a ciudades de mucha altura y a veces los cuerpos no están preparados para ello Bueno, es lamentable, ¿no? Esto, yo recuerdo... Señoras y señores, nuevamente muy buenas tardes Por encargo de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Con su representante, el comisario, en este escenario deportivo Y las dos instituciones que hoy son protagonistas del partido En esta fecha programada por acontecimientos en el encuentro de torneo y reservas Se ha visto por conveniente suspender el encuentro deportivo entre Real Garcilaso de Cusco Y Sporting Cristal de Lima Sobre el:「 Elfño a otro día 2, 5, 6, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 6, 8, 8, 7, 9, 7, 18, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 1, 9, 9, 9, 9, 11, 9, 9, 11, 10, 10, 11, 11, 11, 19, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 21, 13, 14, 13, 12, 13, 13, 21,13, 14, 12, 13, 14, 14, 15, motors, 15, 14, 15, 13, 14, 15, 14, 16, 17, 21, 14, 14, 15, 30, 14, 16, 15, 21, yield. Gracias por ver el video.